Dos de la tarde, 14 minutos, otro alcalde murió en las últimas horas contagiado de coronavirus. Se trata del mandatario de Tarazá, en Antioquia, Miguel Ángel Gómez, quien le había pedido a su comunidad protegerse de la pandemia. No esperen que esa enfermedad les avance. Hay que curarla, cortarla de raíz a tiempo. Estas fueron las últimas palabras de Miguel Ángel Gómez, el alcalde de Tarazá, Antioquia, luego de resultar positivo para COVID-19 el lunes 31 de agosto. Aunque lo echó por su vida durante una semana en una UCI del Hospital La María en Medellín, perdió su vida en la noche de este viernes. Finalmente una falla orgánica multisistémica que en la noche de ayer, a las 11 y 8 minutos de la noche, terminaron con su vida. El alcalde fue atendido en Tarazá por problemas respiratorios, pero requirió traslado a un hospital de mayor complejidad en Medellín el 5 de septiembre, donde permaneció en un coma inducido. Presentó varias complicaciones, la primera de ellas el lunes, un paro cardiorrespiratorio que fue manejado por personal de la Unidad de Cuidados Intensivos de la institución. Fue necesario dejarlo internado en cuidado crítico y cada día presentaba lamentablemente empeoramiento de su condición clínica. El presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter lamentó la muerte del alcalde y expresó su solidaridad a sus familiares y a la comunidad. El gobierno de Antioquia se encuentra en el municipio acompañando a sus familiares. Miguel Ángel gobernó con Guillermo Gaviria Correa, ahora lo hacía con nuestro gobernador Aníbal Gaviria y con nuestro gobierno de Unidos por la Vida. Las exequias del alcalde de Tarazá, Miguel Ángel Gómez, se realizarán en ese municipio.